voy a mirar en el grupo de la familia a ver si alguien más además de mi tío y los otros que pusieron algo se ha reportado para a la reunión de mañana porque vaya los reunimos mañana mañana sí claro hace tanto tiempo que no nos vemos y aunque sea de manera digital pero lo vamos a hacer que carajos pero venga yo miro aquí con cuidadito a ver a ver quién ha puesto algo como algo para que la familia se interese en la reunión como comunicarles el sueño de la abuela de que estemos juntos como hacer como hacer ya sé ya sé ah 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!